Vamos a cambiar de tema, legisladores porteños de distintos bloques y un grupo de personas de diferentes asociaciones en defensa de los animales recorrieron el zoo porteño para ver si todo está en orden. Acabamos de salir recién del pabellón de la fiera, bueno, está totalmente abandonado, adentro, destruido, lo utilizan como depósito. Bueno, es decir, el estado de los edificios está en un pésimo nivel de conservación. Bueno, eso nos está mostrando, ellos tienen dificultades, falta de presupuesto, falta de contacto con las autoridades, tercerización, y están muy preocupados por la situación del predio y también de los animales. Entonces, bueno, han pedido a los diputados que viniéramos a hacer esta recorrida, ellos consideran que así como está la concesión al 2017 no llega, y entonces que el estado tiene que tener algún grado de participación, cosa que nos parece correcta. Nosotros hemos presentado un proyecto en la legislatura para transformar este zoológico en un jardín ecológico, sin terminar con este paradigma de la época de la Reina Victoria, del encierro de los animales. Acá estamos justamente frente al pabellón de las fieras, el antiguo pabellón de las fieras. Bueno, esto ya en el mundo se está transformando, los zoológicos son sociedades científicas, nosotros queremos que se dediquen a la recuperación de animales rescatados del tráfico de fauna, a la investigación, a las especies en peligro de extinción, a la educación, bueno, y terminar con el encierro de animales. Bueno, este lugar tiene un valor inmenso. Creo que es el segundo zoológico que queda en el mundo, con estas características de zoológico que se llama victoriano. El zoológico victoriano reproduce la arquitectura del lugar de origen de cada especie, no el hábitat, la arquitectura. Entonces uno cuando va al alojamiento de los elefantes es un templo hindú. Si va a ver los camellos tiene arquitectura del norte de África. Bueno, eso prácticamente ya no queda más en el mundo, antes había muchos, pero fueron destruidos en la guerra o se destinaron a otros usos. Y el zoológico de Buenos Aires es una rareza arquitectónica, todos sus edificios están protegidos por ley y tiene un altísimo valor paisajístico con sus lagos o arbolados en el centro de la ciudad de Buenos Aires. Entonces como lugar de encuentro, de recreación es fantástico y de observación de la arquitectura. Como lugar para alojar animales es totalmente inadecuado. Claramente es una locura que solamente se explica por el negociado. Negociado donde también habría que investigar el tráfico de especies. Lo mismo que trafican especies, muchas veces trafican estupefacientes, trafican órganos, trafican niños. El negocio de tráfico de especies exóticas, digamos, es un negocio internacional. En casi todos los lugares del mundo desarrollados este tipo de zoológicos no existe más. Lo que existe son parques ecológicos integrales con animales del propio hábitat, digamos, no sometidos a ninguna situación de encierro. Por lo tanto, lo que se les está mostrando a los pibes todos los días acá, es como si fuera una especie de campo de concentración, donde están los animales en condiciones ruinosas y los trabajadores bastante precarizados también. Evidentemente con todas las pruebas que estamos recolectando ahora, además de un pedido de informe, vamos a evaluar la posibilidad de alguna medida judicial para hacer cesar este tipo de situación e insistir, digamos, con estos proyectos de ley que ya están presentados y que tiene Estado parlamentario.